¡Dar un gajal de 3, 2, 1! ¡A la vez! Me quedan 5 minutos de satélite nada más, chicas. Y quiero que estos 5 minutos lo aprovechen. Porque, chicos, gran hermano España está del otro lado para saludarlos. Gran hermano argentino está de este lado. A ver si lo podemos comunicar. ¡A la vez! ¡Eneco! 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 Tengo que decirte una cosa, tío. Daddy ha tenido que abandonar la casa. ¿O qué ha oído? Daddy ha abandonado. Sí, sí, se ha puesto enfermo un familiar a su suegro y ha tenido que abandonar. Pero nada. Pero no te preocupes, que aquí el barco sigue en pie, ¿eh? No te preocupes, que aquí el barco sigue en pie. ¡Guapo! ¡A la beco! ¡Qué ha dicho! ¡A la beco! ¡A la beco! ¡Escuchamos, qué dice! ¡Oye, qué dice! ¿Escuchas lo que dice? ¿Qué dice? ¡El a la beco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! A ver, chicos, que aquí se está de puta madre. ¡Yo también! Y he pedido teléfonos y e-mails. Tranquil, las chicas y todos, ¿eh? Que ya está todo hecho. ¡Eneco! 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 ¡Yo le pido un teléfono! ¡Eneco, Diego! ¡Sí, sí, sí, ya está pedido! ¡Yo le pido un teléfono a ti! ¡Eneco se te hace de tener un montón, tío! ¡A ver, ver, ver! ¡A ver, ver! ¡A ver, ver, ver! ¡Eneco, no es chorbo! ¡A ver! ¡Eneco! 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 Solamente les quiero pedir a las dos casas un poquito de orden por el tema del delay que se mezcla. Vamos por orden. ¡Eneco! Ahí tenés a tus compañeros. Ahí te enteraste de algunas novedades. Saludalos. Contales cómo estás acá. ¡Eneco! Aquí estoy señal, chicos. ¡Eneco! ¡Me han tratado muy bien! ¡Tenemos comida! ¿Qué ahí no tenéis? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eneco! ¡Eneco! ¡No os preocupéis! Y mañana vas a comer un asado, contales. Mañana tengo asado, hoy tengo empanada también. Hoy, hoy tenemos empanada. La piscinita, tenemos discoteca. ¡Eneco! O sea, que me voy a sacar el Eneco de noche. ¡Eneco! ¡Acabamos de comer asado! ¡Hermana, escúchame! ¡Pájame! ¡Pájame un cacho! ¡Eneco! ¡Hemos ganado la prueba! ¡Escúchame, hermano, Eneco! ¡Escúchame! ¿Habéis superado? ¡Sí! ¡Hemos superado! ¡Hemos superado la prueba! ¡Hemos superado la prueba! ¡Varego, Fernando! ¡Sí! A ver, por favor. Por favor, allí en España, Sole, te quiero ver. Te quieren ver tus compañeros. Contales cómo te recibieron allí, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Biencito! ¡Bien! No me cambien por un par de abdominales marcados, ya lo saben. La cara la estoy pasando de puta madre, como dice el chico. Como dice el chico. ¡Seba, Seba! ¡Seba! 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 Aquí viene a ver este dulcito, ¿eh? ¡Aquí viene a ver este dulcito, eh! ¡Oye! ¡Sere uno que te va a cagar a trompada! ¡Bien! ¡Sacita al loro! 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 ¡No, cálculo! ¡Tu novio pa' mí! ¡Tu novio pa' mí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Conociendo con los chicos, una locura Entrar otra vez a otra casa, no No puedo creer, no puedo creer Realmente ¡Me quiero mucho, Soledad! ¡Me quiero mucho! ¡Me encantan los chicos! Se ven re lindos por tele todos Se ven hermosos ¿Cómo andas, Carosito? ¡Hola, Caroso! ¿Cómo estás, qué lindo? ¿Qué haces, Caroso? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo te tratás, Rodriguito? ¡Perfecto! 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 Mejor que se porte bien, decido ¡Hola, Sebas! ¡Un saludo! ¿Cómo estás? ¡Hola, Sebas! ¡Un saludo! ¿Cómo vas, Rodrigo? ¿Todo bien? ¡Bien, bien, bien! A ver si nos conocemos, Joder ¡Bien, bien, bien! A ver si nos conocemos, Joder ¡Dale! Cuando quiera ¡Ya los voy a llevar a todos para allí! ¡O sea que no os preocupéis! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Lo traemos! ¡Eso! 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 ¡Dime! Hay algo que no entendí, esto de ya tengo teléfono sin mail, no entendí eso ¡Eso! ¡Eso! Pero eso ya está en camino Pero para hacer un intercambio cultural, ¿no chicos? ¡Eso, eso! Claro, tiene que conocer nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestra cultura, hay que hacer un intercambio Bueno, les quiero decir a las casas, que me quedan apenas 30 segundos de satélite, les quiero agradecer a los dos, sobre todo a España, por esta comunicación, por haberme sentido tan bien allí a Soledad ¡Un abrazo! ¡Un abrazo a todos los chicos! Y también a Paraguay, por haberse también sumado a esto que es histórico, último saludo, Soledad, saludá a tus compañeros en Argentina ¡Chau chicos, los extraño un montón! Nos vemos la semana que viene y bueno, ya saben, están todos acá, así que acá en España también los conoce a ustedes ¡Nos también! ¡Nos quiero mucho! ¡Nos quiero mucho! ¡Maradona, buenos días! ¡Buenos suites! ¡Eso es Maradona! ¡Eso es Maradona! ¡Eso es Maradona! ¡Eso es Maradona! ¡No me dice por qué! ¡Eso es Maradona! ¡No me dice por qué! ¡No me dice por qué! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Que os he hecho mucho de menos! ¡Y en especial pues para Adi que se ha marchado! ¡Un besito para la alumna, para su mujer Elena y que lo pase bien! ¡Ángela nos vemos pronto! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Y esto es un gran aplauso grande desde aquí para acá, de allí para aquí! ¡Gracias en serio! ¡Nos vamos a volver a ver! ¡Hasta luego España! ¡Gracias! 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 ¡Se metió la porque me lo permitió! ¡Estoy listo! ¡Estoy moltoísimo grandes! ¡Recho de la casa, rechazo de la casa! -"¿Cómo ahead?" Ya! ¿Quieres cantidad de guerras? Bueno, en una que le hemos ganado ¡Sí! Por lo menos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ hearingura! ¡Si, ahora,aniello, ¡Soyito! ¡Soy marchando�를 Joya! ¡E Boltz,ittvez! No, ¿no? Escucha, escucha, escucha. ¿Me parece? ¡No, no, no, no! ¡No! Yo le digo, voy a hacer una mierda que a tu soco y digo, voy a hacer una mierda. ¡No, no, no! ¡Claro, claro, no! ¡Bien! ¡Emoción! ¡Esto! ¡Porque el tío se equivoco también! ¡Porque soy muy listo! ¡No, ya, ya! Muy bien, me deja mucho! Por eso, ¿eh? Por eso. Si me la jodíamos totalmente. ¡Jajaja! 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 ¡Eh, la jodilla más! ¡Eh, la fuerza del oso! ¡La fuerza del oso! ¡Te ha tocado ahí! ¡Eh! ¡Ah, mentira!